Yo soy la indicada para ti, asúmelo. Además conozco muchos secretos que te podrían interesar, ¿eh? Muchos. Yo quiero ayudarte, Gonzalo, yo quiero jugar de tu equipo, contarte todo lo que sé. Pero claro, mi información tiene un precio, ¿eh? ¿Y ese precio? ¿Eres tú? Ah, ya vas a tener tiempo para que reconsideres la oferta que te estoy haciendo. ¿Qué duermes bien, Gonzalo? Y bueno, cuando quieras más información sobre los conde o sobre la mujer con la que te casaste, búscame, ¿sabes dónde encontrarme? Hola. Te estaba esperando. Mira, lo que pasa es que yo no sé... Yo nunca... Bueno, tú sabes. Tranquila. No vamos a hacer nada que tú no quieras. Nada. Te lo juro. Déjate querer que yo te quiero bien Quiero cobijarte toda con mi piel Quédate conmigo, dame una sonrisa Quiero regalarte lo mejor de mí Déjate querer que yo te quiero bien Déjame cuidarte como mi mujer Dame la razón que alegrará mi vida Hazme ser mejor Hazme ser mejor de lo que puedo ser Déjate querer Déjate querer Quiero cobijarte con mi piel Quiero cobijarte con mi piel Dejate querer Déjate querer Déjate querer Señor Conde Señor Conde Buenos días Buenos días ¿Qué lo trae por aquí? Quería ver a Igor Mora Lo siento, pero eso no puede ser ¿Cómo que no puede ser? Si yo soy el que paga su estadía aquí Yo pago a su enfermera, a sus medicinas Yo quiero verlo Se lo llevaron ¿Cómo que se lo llevó? ¿Quién se lo llevó sin mi autorización? Lo siento, pero esa información no puedo dársela, señor Conde Igor Mora ya no está bajo su responsabilidad Fue su esposa Fue su esposa la que vino Y ya regresó al país Lo siento, pero no estoy autorizado ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor Conde? Conde acaba de estar aquí Le dije exactamente lo que me dijo No se preocupe Todo va a salir como acordamos Andrea, mi amor, despierta ¿Y ahora qué va a pasar? El juez va a escuchar al fiscal Me va a escuchar a mí Va a tratar de incriminar a la señora Eva Pero tranquilo, Renato Eso no pasa a mayores Eva es inocente, Javier Tú lo sabes Ella nunca le ha hecho daño a nadie Bueno, sabemos que eso no es verdad Pero pasó hace mucho tiempo Y el juez no tiene por qué saberlo Tú preocúpate por entrar ahí Y salir con mi mujer libre ¿Lo tienes claro? Eva, tranquila ¡Tranquila! Eva Eva Eva, tranquila que vas a salir de aquí Te lo garantizo, Eva Tú tranquila que te voy a sacar de aquí Tranquila, Eva No te desesperes Buenos días ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me dejó dormir hasta esta hora? Parecías un ángel durmiendo en mi cama No quise despertarte Pues sí, pero si alguien me encuentre aquí me van a matar Seguramente me deben de estar buscando Pásenme mi ropa Pásenme mi ropa ¡Ilda, Ilda, Ilda! Espera, espera, espera Espera No hicimos nada malo Pues ya sé que no hicimos nada malo Pero... A ver, eso Vaya y dígaselo a mis tíos A ver qué opinan Pásenme mi ropa, por favor ¿Estás arrepentida? Es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Estás arrepentida No estoy arrepentida Lo que pasó ayer fue... Fue lo más bonito que me ha pasado en la vida Pero... Por favor, ayúdeme a salir de aquí Se lo suplico y sin que nadie me vea Porque si no, no nos vamos a poder volver A ver, por favor, pasenme mi ropa Está bien, está bien Si te voy a ayudar, ya sé Ya te voy a pasar tu ropa ¿Ok? Ok ¡Yo! A ver, necesito cuáles fueron las últimas Tres o cinco cuentas que entraron al epofete Llegaron ayer ¿Y tú qué haces aquí? Pensé que mientras Ignacia estuviera en la clínica No ibas a venir a trabajar Olga, nos podrías dejar solos Y cuando te vayas, cierre la puerta Sí, Gonzalo, claro que sí Con permiso Ay, me encanta cuando alguien pide cerrar la puerta Significa que alguien va a decir un secreto Aquí la única persona que va a revelar un secreto eres tú ¿No? Te quedaste pensando en lo que te dije anoche, ¿verdad? Rebeca Por favor Dime lo que sabes ¿Verdad? Ya sabes cuál es mi condición Yo fui muy clara contigo Rebeca Mi vida es una pesadilla Te juro que desde que llegué a esa casa No sé qué creer No sé en quién confiar, en quién no Por favor Si sabes algo, dímelo Cualquier cosa que sepas de los condenes va a ayudar Te lo suplico Sobre los condenó Pero sobre el hijo de Ignacia sí ¿Estás dispuesto a escucharlo? Ese hijo no es tuyo Bueno, lo sabes El verdadero padre de ese hijo es... Bueno, era Javier Mañana Cuando te digo que confieses en mí Lo digo en serio Conmigo no hay secretos El hijo que ibas a tener Era de Javier Ignacia ¡Contesta! ¿Hace cuánto tienes relación con Ignacia? La Casa de Alado Mañana a las 10 de la tarde